En Cartagena encontramos a varios artistas plásticos que transforman la basura en obras de arte, buscan despertar conciencia y respeto por la naturaleza. Esta es la gente que le pone el alma y hace la diferencia en Caracol y Bancolombia más cerca. En el norte de Cartagena se encuentra el tradicional barrio Torices, donde Rodrigo Caballero deja volar su imaginación para crear llamativas piezas decorativas a partir de la basura. Todo lo que la gente desecha para tratar de mostrar la problemática que nos está afectando. Su amor por el dibujo ha contagiado a los vecinos más cercanos al taller, que ahora se preocupan por reciclar. Es como un grito de angustia que explota de esas obras y es una crítica bastante política. A su labor artística se unieron dos personas que, como Rodrigo, le ponen el alma a cada creación. Soñamos con que la verdad entidades, instituciones nos apoyen, porque estamos haciendo una labor social. Mostrar lo que está pasando a través de estos animales, lo que está pasando con ellos, en la manera como lo están tratando. Me gustaría que una de sus obras estuviera en museos a nivel nacional y quizás mundialmente. Rodrigo y sus compañeros anhelan seguir generando un cambio de conciencia entre los vecinos de Torices y el resto de la ciudad, que con reciclaje plasma en sus obras.